Este tema va dedicado a todas las mujeres guapas, preciosas, chulas, pero que tienen un corazón frágil, caballeros. Saquen a las chicas guapas a la pista a bailar. Vamos a agarrar pareja, bachateros. Escúchala. Para puro enamorar. Vamos a reventar la pista, jóvenes. Fui yo, el que se ilusionó y que no funcionó. Pida, no me pidas, es que la culpa es mía. ¡Colice! Y este es un descansiva más, de la producción, y los pasajeros de la pista. En San José Lagunas. Vamos a bailar pegado, pegadito. ¡Guasa! ¡Guau, guau, 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 guau. Grítalo tres veces. Grítalo como tú lo sabes hacer. Te amo. Te amo, te amo, te amo. Que no tenga un corazón. ¡Guau, guau, 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 guau. Mi chaparrita Anaís. ¡Guau, guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Ese mi amor famoso te aspaña contigo. ¡Guau, guau, 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 guau. Tu papis frágil. Por eso lo rompiste fácil. Y yo queriendo por eso nací. ¡Guau, guau, 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 guau. Éxito de Mega Productions. Te dieron aquí. Para el villano Lupita Campos. Todos los villanos se vienden el sabor. ¡Guau, guau, 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 guau. Si yo fuera mi amante y tú fueras un tierno amante. Mi lindo tesoro Alexis. Mi amor, mi vida. Te amo. Sé como tú y olvidar nuestros momentos. Tenemos la pista llena de puro enamorado. Y si me sonido, puras fieles y tóxicas. Así. Bachatea. ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Ciudades el villano y los villanos. Qué bonito saludo. El sol sale y la luna brilla. Ya llegó el sapo a toda su pandilla. Llegaron niños malos. Muy malos. Borracho, more, odro, lobo. Cheto, pinche, buggy, chupón. Borrachito, buggy. Buggy. Estuapitupo. Huesos de España supí, la vida. 시고. Morracho, morri. Corazón, la familia mexicana te ha pido. Andan sin leer. Hay gente que veros para ti. Cree que me tocó a mí es frágil. Por eso lo rompiste a partir, yo queriendo un corazón así. Saludos para mi chaparrita Vicky De parte de su mami que la ama mucho Besitos para ella Aquí Por eso no rompiste fácil Quisiera ser fácil El día que te conocí me robaste mi visión Hoy y siempre tendrás mi corazón Para mi niña, la de los ojos preciosos La más hermosa, Cherli Mi niña Lo dice ese niño pachón Hasta Xochit del sabor Chiquita bebé Sabroso Yo aquí sí me estoy muy bien Enamorado para un soler Y con sentimiento y sabor Ay Litsy como te amo Y la canto Hasta mi vida Te extraño Y sabor Lo dice Lales como Sasa Perrot Pachatea Échame mi rollo amor Publicidades Y amor Para mi gente en especial Para las reinas de mi vida Yatsi De pequeña Fabi Hasta Tlaki Lo dice Toño Amor travieso Guerrero presente El más poderoso Enamorados Enamorados Para ustedes Que no tengo corazón Se amanece el pecado En la cárcel no pa' creer Guadalupe González Estime Nunca me olvidaré Porque te adoro Porque te adoro Te cuidaré Lo dice Lales Amor poderoso Amor poderoso Escucharon Escucharon chico de famosos Maldito bebé Cholo Tony Dumbo Pérez Trompa Salador Bruno Rico Carretas Freddy Brian Cholos de la parota Y súper de matamoros Conmigo Pero no sé cómo son Yo aquí Si me estoy muriendo Se va la bachata Conmigo En el cielo cayó una rosa En el cielo se les hizo Un viaje hermoso Lo más bello que ellos hicieron Las villanas del sabor Conmigo Oye famoso Saludo perro Para mi princesa Marisa De cuánto es amor El titi loco Te amo mi amor Qué bonita rola Qué bonito tema En este programa Súper especial